En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a ser vigilantes en el amor, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a sus discípulos, Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces, Señor, ¿esa parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien su Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tarda en llegar y se dedica a golpear a los servidores y a las hirientas y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y lo hará correr la misma suerte de que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y obró conforme a lo que Él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Como administradores fieles y previsores, queremos permanecer siempre en vigilia, en actitud alerta, porque no sabemos el día ni la hora en que volverá el Señor a pedirnos cuenta de todo aquello que nos confió y que no es propio, pues solamente administramos la creación y hasta nuestra propia vida como un don de Dios. Y por eso queremos procurar, ya en lo ordinario, en lo pequeño, ser fieles. Para que a quienes se nos haya confiado poco o mucho, seamos muy diligentes y responsables a la hora de rendir cuenta de nuestra administración. Que el Señor, tras los pasos de Jesús servidor, nos ayude también a nosotros, como un día animado a Enrique Alvear, a ser servidores fieles y previsores. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo